Llamama es una celebración muy antigua, inclusive es antecesora del Inca, o sea que estaba en el noroeste argentino antes de la llegada del Inca y obviamente antes de la llegada del Español. Era una celebración dedicada en primera instancia a lo agrícola, estaba muy asociado con el tema de la siembra. Entonces se rendía honores a la madre tierra para poder sembrar. Y con el tiempo, como los pueblos originarios siempre fueron observadores del cosmos, entonces asociaron y se dieron cuenta que era cierto que había una asociación muy estrecha con el cosmos, o sea que se tiene que ver con todo lo que sucede en el cosmos para la siembra también, la posición de la luna, el sol y las estrellas. Entonces descubrieron, o mejor dicho no descubrieron, sino se dieron cuenta de que esta asociación, al ser tan estrecha, la Pachamama tenía que ver con una totalidad. Entonces era solamente, con un todo, no era solamente la tierra, sino que era el cosmos y donde estaba la naturaleza y donde estábamos nosotros, porque nosotros somos parte de esa totalidad. Entonces a eso se refiere, digamos, la ceremonia de la Pachamama, el agradecimiento a lo que ciclo a ciclo ella nos va dando. Ahora comenzamos un nuevo ciclo para la tierra. La tierra ya está lista para recibir las semillas y para brindarnos nuevamente el alimento hasta el próximo ciclo. Como yo le decía, con el tránsito de las estrellas, tiene que ver también con las estaciones, después del Inti Raimi, que es el 24 de junio, que es el año nuevo, enseguida viene la celebración de la Pachamama, pero esto no es caprichoso, porque como le decía hace ratito, la tierra ya está preparada para sembrar. Entonces nosotros le rendimos tributo a ella, le agradecemos todo lo que nos ha dado y hacemos esta ceremonia de la Pachamama en la actualidad y en la antigüedad también. Representa el agradecimiento del ser humano hacia la tierra, la naturaleza, lo cósmico, porque somos parte de esa totalidad. Estamos parados acá, sobre la tierra, sobre la madre tierra, y somos parte de ella, somos parte de la tierra, del planeta, de la naturaleza, de una comunidad. Entonces eso es lo que representa ella. ¿Qué significa la ingesta de caña con ruda? Bueno, eso es relativamente nuevo, o sea que no tiene muchos años de consumir eso. Pero esto se refiere a limpiarse por dentro, a recibir el nuevo ciclo limpio. Uno toma siete o tres tragos, según algunas culturas, y uno se depura. Al tener esa depuración ya comienza el ciclo nuevo. En Kuwasi lo que está haciendo por ahora es dando talleres de medicina aborigen, que tiene que ver mucho con la madre tierra, ¿no? El idioma también tiene que ver mucho, el idioma quechua, que también se dan clases ahí los días jueves, porque el idioma no es solamente una fonética, sino que es una transmisión de toda una filosofía, o sea que donde está inmerso también el cuidado hacia el planeta. Y luego el Tinku tiene una muestra de objetos arqueológicos permanentes, donde pueden ir a visitarlos los días viernes y domingos, de tres a siete de la tarde, y también fotografías de diversas comunidades de toda Latinoamérica.